¿Qué es Frank Coleccionista? Soy un coleccionista chileno que tengo muchos juguetes También colecciono palomeras y vasos de cine También colecciono algunas figuras Y también colecciono lo que aquí viene mi favorito Tipo Tantajero También colecciono aquí latas de nido De desfle Y también colecciono algunas otras cosas Les invito a que se suscriban al canal Para que sepan más sobre mi coleccion Si ahora no, te invito a que te suscribas al canal Apreta la campanita Para que Youtube te notifique mis videos También te puedes enviar a mi nuevo canal Y vas a tener edificios Por ejemplo Coleccionista Tienes emoji Super coleccionista Videos exclusivos Y serás salvado en un video Super mega coleccionista Comunicando en redes sociales Y transmisiones videos exclusivos Y participas por un productor de Gori Y de mi personaje También en mi canal de predicciones Te invito a que te suscribas Y aprete la campanita También suscríbete a mi canal de cine Flapuplop También te invito a que me sigas en Instagram Porque estoy activo Y tengo los mensajes abiertos Así que si tienes una pregunta O cualquier cosa O una información que me quieres dar Me puedes enviar en mi Instagram Si me apremulo Comencemos con el video ¿Qué onda Happy Land? Ya McDonald's Llegó Llegó Hot Wheels Y Barbie Vamos a racionar el comercial Bueno así es Está en Malasia Esta promoción Que no sé por qué parece esta cosa acá Ahí está Ahí tenemos unos juguetes Ahí tenemos Juego de Hot Wheels Versión Barbie Que ahí llega Hasta el 11 de mayo Y ahí tenemos unos juguetes Barbie Y descubre que se escucha un bulla Chicos Para mí la es muy rurulosa Ahí tenemos unos juguetes Barbie Y Hot Wheels Así que está en Malasia Y posiblemente puede llegar Aca en Chile en un momento Ya que Ya que en Chile En Manuel Julio No sabemos que puede llegar Pero bueno Está cool Y bueno Por bueno chicos No pueden dejar like Y suscribirse Bye bye Needs to say I keep a check She was so bad But never the best Calling in queens Now baby I'm a wreck Crash at my place Baby you're wreck Needs to say I keep a check No